Entonces me vine a Caruilla y dije, oiga, señor de sistemas, yo acabo de ver esto, eso es imposible. Eso yo vi esa vaina ya, y yo creo que eso es lo que viene ahora. Entonces me dice, había un muchacho recién graduado de sistemas, y yo sí creo que eso es viable. Apenas estaban montando los, probablemente los cables de fibra óptica, yo no sé, pero apenas, ya supongo que los tenían los alemanes funcionando, pero aquí no había nada de eso. Entonces se me ocurrió, y como aquí nosotros vivimos 20 años atrás de todos los demás, entonces hacer un proyecto que se llamó Sistema de Información Fru del año 2000, y estábamos en el 1985, porque decía, pues esto para alcanzar a los alemanes la vaina va a ser complicada. Entonces montamos el primer PC, se montó para el negocio de frutas y verduras. Ese PC de frutas y verduras que se montó, costó 23 mil dólares, para sus bellas cuentas, y con menos capacidad este que está aquí de frente mío. El día que se inauguró ese PC, me dijeron en el departamento de sistemas, no le puedo dar sin una pantalla, le digo, un momentico, un momentico, no es que eso vale mucha plata. Le digo, no, 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 pero entonces guarde el proyecto, porque yo pues había logrado negociar el proyecto de trabajar por lo menos en red cierto tipo de información, para tomar decisiones mucho más acertadas y bajar el nivel de incertidumbre del negocio. Ese día que pudimos inaugurar, finalmente convencí a los señores de sistemas que me tenían que montar tres pantallas en red, tres en red, no más, tres ya era un jurgo, pero bueno, con tres, los tres compradores podían operar en red. Se inauguró un software, la primera fase del sistema de información flúor del año 2000, en 1989. El impacto de tener y de gestionar información en tiempo real, eso fue, cambió el negocio de un día para otro. Lo volvió un negocio controlable, los márgenes se estabilizaron, todas las variables de negocio y tocaba uno el piano, el piano, o sea, yo podía, que saben, a las siete de la mañana estaban los qué, indicadores de gestión. Estaban todos los indicadores de gestión encima del escritorio. Podríamos jalarle las orejas A, B, C, D, X, Y. Entonces funcionaba. Y ese día entendí para dónde iba el mundo. Ese día comprendí lo que iba a pasar. Y se lo voy a explicar. Por eso, hago ese título. Los cambios y su impacto en el desarrollo de las grandes superficies. Porque ese día cambió el mundo no sólo en las grandes superficies. Lo primero que se consolidó en el mundo ¿Qué fue? Sistema financiero global. Buen día, usted donde vaya, saca la plata. Así está en la mitad del desierto de no sé dónde. Y si hay un cajero, allá está su información. Y está en red integrada y en tiempo real. La crisis mundial de hoy es que todos estamos interconectados. Y todo es sensible en esa red de redes, de redes, de redes. Y estos son los primeros que se globalizan. Cuando uno habla de la globalización, no habla de un problema político. Habla de un problema de gestión tecnológica y de la capacidad del hombre para gestionar esto. Entonces, en el caso colombiano, Viene la aparición de todos los elementos de captura de información, como en cualquier caso, en cualquier parte. Aparece el código de barras. El código de barras aparece con la inauguración de macro en Colombia. Cuando inauguran macro, empieza la globalización del mercado en Colombia. Macro exigió al 100% de sus proveedores el sistema de identificación de producto. Ese día, pues todo el mundo tuvo que correr. También se entendió la importancia del tema. Hoy en día, todos decimos, es el que tiene la información, tiene el poder. Sí, claro. Y sigue siendo válido. Y sigue siendo tan válido que, pues, vemos la consolidación de la consolidación de las consolidaciones, de las consolidaciones a la N. Y parte de lo que está pasando, pues, gracias a todos estos aparatos, a la velocidad de gestión de información. Ya dejamos el nivel de incertidumbre. El mundo bajó el nivel de los inventarios. O ya le dicen, es, ¿qué? Política de inventario cero. Cero es, no quiero saber de un exceso para nada. Tengo la información suficiente para saber cuánto me van a mandar mañana. Llevo la información histórica a la N. Entonces, hoy en día, la velocidad y gestión de datos cambió la estructura de gestión global y permitió la consolidación de los grandes jugadores en el mundo. De esa manera, pasamos de tener este patio casero a una cosa muy sencilla. Estamos en manos de la institución en Colombia, está en manos de los franceses. Casino y Carrefour. Lo segundo, es que si no me estoy dando, puede ser que esté diciendo pendejadas, me da la sensación de que acaba Carrefour de comprar a Surtifruir de la Sabana. La sensación. No me consta, ni sé si es un chisme de verdad o de mentira, pero vi que están pintando las paredes de Surtifruir de la Sabana con Carrefour. Entonces, ya estamos ante una eminencia. ¿Por qué? Porque frente a la consolidación que se dio, pues tienen que estar a la misma altura de casino. Desde el punto de vista estratégico, de gestión de perecederos. Entonces, toca hacer un esfuerzo mayor. Se quedan con Surtifruir de la Sabana. Entonces, lo que vimos, se quedan las marcas comerciales, posicionadas durante 105 años como parte de un activo. Por ahí todavía creo que existe ley. Dentro del sistema de... Por ahí está Pomona todavía. No sé si tienda a desaparecer bajo la marca de Carulla. Mantenga una sola. Surtimax aparece con una marca para posicionar el estrato 3, 4, por ahí, más o menos. No sé. Y todo bajo una marca comercial éxito. Y una responsabilidad. Y estos dos, que eran almacenes, vivero S.A., Carulla, vivero, como una parte anterior. CAFAM, como entidades que no pueden ser marcas comerciales. Quedaron a un lado. Y finalmente, pues ahí termino mi exposición de hoy. Mucho gusto.